Hoy queremos tu fuego, oh Espíritu Santo Hoy clamamos a ti mi Padre, es un clamor que te cantamos Tu pueblo hoy está aquí Espíritu desciende hoy, llenas de lugar Llenas de lugar Tu prometiste estar aquí Y reunido soy aquí Te queremos ver, te queremos ver Fuego de Dios, que tu fuego venga hoy Fuego de Dios, y que nos consuma tu poder Fuego de Dios Fuego de Dios, y que tu fuego venga hoy Fuego de Dios, y que nos consuma tu poder Fuego de Dios Ahora que tienes el fuego de Dios, no permitas que te apague Que ni la lucha, que ni la prueba, pueda apagar en el fuego de tu amor Espíritu Santo Te amamos, te adoramos Y en este clamor, hoy se une un gran adorador Mi hermano, Dios del tuyo Mi hermano, Dios del tuyo Mi hermano, Dios del tuyo Tu pueblo hoy está aquí Espíritu desciende hoy, llenas de lugar Espíritu desciende hoy, llenas de lugar Tu prometiste estar aquí Y reunido soy aquí Te queremos ver Te queremos ver Te queremos ver Fuego de Dios, que tu fuego venga hoy Fuego de Dios, y que nos consuma tu poder Fuego de Dios Fuego de Dios, que tu fuego venga hoy Fuego de Dios, y que nos consuma tu poder Fuego de Dios El Señor nos dice Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscaren mi rostro Y se convirtieren de sus malos caminos Entonces yo iré desde los cielos Y perdonare sus pecados Y sanare su tierra Hoy nos humillamos ante ti Dispuestos a adorarte Dispuestos a entregarte nuestro corazón Recíbelo, mi Dios Y escucha este clamor Haznos sentir tu calor, haznos sentir tu amor Abrázanos, Espíritu de Dios Abrázanos, abrázanos Abrázanos